locura total por la araña julián álvarez en el manchester city así han celebrado los hinchas el día de hoy con julián álvarez cuando se han metido al campo mientras los jugadores del manchester city celebraban que son campeones de la premier league mientras los jugadores del manchester city se encuentran celebrando que son campeones de la premier league los hinchas han entrado a la cancha y han abrazado y besado a julián álvarez es simplemente una locura todo lo que causa julián álvarez en su primera temporada con el manchester city entre todos los hinchas que lo abrazan lo besan y le muestran su amor